Seguimos en la fase preliminar y con la segunda murga encargada pues de continuar con este evento tan maravilloso que estábamos esperando todos que es el Comba, el Comba 2024. Miriam Minifol, ¿qué tal? La verdad es que muy bien, emocionada, he salido y ya te decía, voy emocionada. ¿Habéis saltado ahí? Sí, sí, la verdad es que teníamos muchísimas ganas, tenía muchos nervios, mucha presión, así que... Lo habéis soltado todos, habéis abrazado, habéis saltado y estáis contentos. Sí, 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 muy bien, muy bien, muy contentos, satisfechos con la actuación que hemos hecho, la verdad, muy bien, muy bien. Se lo estaba comentando cuando veníamos andando, ¿han mejorado mucho, verdad, en los últimos años? A mí me ha parecido una actuación estelar, como vienen ellos, estelar y espectaculares, con un traje, Miriam, que lo estábamos comentando. ¿Ha sido diseñado por ti y por alguna compañera más? Sí, 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 lo diseñamos pues en septiembre más o menos, cuando empezamos ya a retomar qué tipo llevábamos este año, cómo lo íbamos a hacer y nos sentamos y la verdad es que salió esto. ¿Y cómo llegasteis a ser astronautas? Pues nos sentamos, lanzamos lluvia de ideas y poquito a poco vamos descartando las que sí, las que no, las que nos pegan más, dónde podemos sacarle más partidos, dónde menos, así que vamos descartando. Luego nos quedamos con, nada, dos o tres y la votamos y esas son las que votamos y la mayoría pues ya está, la decimos entre todos. Una actuación muy completa en la que han tratado pues diversos temas, como siempre tratamos, pues decimos política, actualidad, pero habéis tenido también una parte y un momento muy importante que la gente ha aplaudido y es la organización del ayuntamiento para el carnaval. ¿Qué pasa aquí? La verdad es que ha sido un poco... Está descafeinada la cosa, ¿eh? Sí, está descafeinada, está descafeinada la cosa, ha sido todo muy tarde, nos avisan con muy poco tiempo... Mucha improvisación. Todo, mucha improvisación, muchísima, la verdad es que sí. Pero bueno, nosotros nos sabemos adaptar, que es lo importante, y tiramos para adelante con eso. Atrás quedó aquellos años en los que no pudieron salir por el tema del COVID, que todos recordaremos, ¿verdad? 2022, si mal no recordamos. Sí, 2022. Sí, la verdad es que no pudimos salir, pero bueno, a ver, pues eso se queda atrás y ahora disfrutamos y lo mejor posible. Y yo les quiero hacer una pregunta, Bea, porque ahora que están en el Comba, ¿qué consideran ellos, que vienen de la cantera, que se debe hacer para potenciar el carnaval desde abajo, desde la cantera? Pues hay que conseguir que en las escuelas, en todos los coles, se siga llevando esos carnavales a las aulas y que murgueros que sean más veteranos, o incluso dentro de unos años nosotros, lo que pasa es que a nosotros nos queda todavía que mejorar, pero bueno, dentro de unos años, coger grupitos de niños como hicieron con nosotros y fomentarlos. Sí, que continúe, que continúe eso. ¿Y los que os ayudaron siguen a día de hoy al pie del cañón con vosotros? Sí, 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 siguen. De hecho, hoy ha estado con nosotros Cristina, la de la Chimi, y ha estado con nosotros preparándonos, ayudándonos y a punto de subir el telón y ella seguía por allí. Ya le hemos tenido que decir, vete que no nos vas a poder ver. Así que la verdad es que ellos continúan y están siempre a nuestro lado. Fanny ha venido a muchísimos ensayos también de la Chimi, Pumba de Almaridi, así que sí, muy agradecidos a ellos porque sin ellos no hubiésemos conseguido esto, la verdad. Qué importantes son las nuevas generaciones, esa sabía nueva que tiene que continuar con el carnaval y sobre todo ese apoyo también por parte de los veteranos, ¿verdad María? Fundamental. Muchas gracias y muchísima suerte este carnaval. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Podéis estar satisfechos. Muchas gracias.